La República está en peligro, vamos a defenderla. La Fuerza Nacional Progresista entiende la ofensiva para mostrar los beneficios de la política migratoria del país se ha iniciado tarde. A lo que se suma, según Vincho Castillo, la falta de capacidad de los funcionarios del gobierno para asumir la defensa del país en los estratos internacionales. No la hay, no la hay. Está demostrado además en el gobierno hay un injerto peligroso, que es el que ha creado esto. Cuando la Comisión Interamericana vino aquí y fue invitada, ahora el pobre canciller aplaudió cuando la OEA dijo que venía para acá. Castillo atribuye la incapacidad a que sectores del propio gobierno han motivado esta situación adversa contra el país. Asegura existen injertos en la Casa de Gobierno jugando para el equipo contrario. Monta algo, que está la cabeza, ¿qué pasa? El presidente de la Fuerza Nacional Progresista además le dio una bofetada al presidente de Haití, Michel Martelly, por denunciar al país frente al caricón. La Fuerza Nacional Progresista instó a los dominicanos a hacer suya la defensa de la soberanía. Karen Cuevas, Noticias 23. Noticias 23.